Hola, somos Arequique y vamos a hacer una cancioncita que se llama Hermanas. Está dedicada a nuestra hija pequeñita y para dejar la constancia de que las cosas en la vida siempre pasan por algo. Tenemos tres soles jugando en el salón, que ilumina cualquier corazón. Y cuando sonríe y cuando canta, levantan al cielo y esa melodía que mima la espanta. Tenemos tres soles jugando en el salón, que ilumina cualquier corazón. Y cuando sonríe y cuando canta, levantan al cielo y esa melodía que mima la espanta. Con esos ojos tan azules, azules como el ancho mar. Que yo los miro y me recuerda, que tú eres una inmensidad. Y yo te veo tan pequeña, con tus hermanas jugando. Y agradecemos el regalo que esta vida nos da. Tenemos tres soles jugando en el salón, que ilumina cualquier corazón. Y cuando sonríe y cuando canta, levantan al cielo y esa melodía que mima la espanta. Tenemos tres soles jugando en el salón, que ilumina cualquier corazón. Y cuando sonríe y cuando canta, levantan al cielo y esa melodía que mima la espanta. Siendo tú la más pequeña y la última en llegar. Lo ha regalado ya a tu hermana, tu cordón humedica. Y tú aún eres muy pequeña, mañana lo entenderás. Mañana lo entenderás, que con tu llegada al mundo, tú la puedes ayudar. Tenemos tres soles jugando en el salón, que ilumina cualquier corazón. Y cuando sonríe y cuando canta, levantan al cielo y esa melodía que mima la espanta. Tenemos tres soles jugando en el salón, que ilumina cualquier corazón. Y cuando sonríe y cuando canta, levantan al cielo y esa melodía que mima la espanta. Y cuando sonríe y cuando canta, levantan al cielo y esa melodía que mima la espanta. Tenemos tres soles jugando en el salón, que ilumina cualquier corazón. Y cuando sonríe y cuando canta, levantan al cielo y esa melodía que mima la espanta. Te lo sentí y cuando canta, levantan al cielo y esa rodilla que mima la espanta. Es la verdad, la verdad. Te lo sentí y cuando canta, levantan al cielo y esa espanta. No, de las espantas. Te lo sentí y cuando te da.